Mami, me has escrito y te has escrito para atrás, pero no me contestas. Ya, te escribí dos veces, pero estás muy atareado con el TikTok tuyo. No, mami, yo te he escrito que por TikTok, es que estoy manejando, mami, porque empecé este negocio y al principio he tenido que trabajar yo, porque al principio no me da negocio poner a nadie. Mira, Bardi, yo he visto todo el chanchullito ese que hay aquí, la tortillera de Nancy, pero había que recordarle a Nancy, cuando tú a ella la hiciste llorar, cuando el Vito la hizo llorar y ella lloraba, tenemos el video, que se lo vamos a poner esta semanita, donde ella estaba llorando a moco tendido, pero ya más allá de todo eso, porque yo a ella no le voy a dar un sentido común porque no lo tiene, yo voy a hablarte porque quizás a lo mejor Janio no sabe, a ver, yo a ti no te considero que hayas hecho nada malo en las redes sociales, de verdad te lo digo de corazón. Tú no has hecho nada malo en las redes sociales, tú lo único que has hecho en las redes sociales es dar chucho, a lo mejor tirarle a las mujeres a mí me has tirado una pila de veces, pero en plan tú sabes esa manera, pero daño, tú nunca has hecho daño. No, pero déjame decirte algo, yo te tiré para este cuero, por eso hace mucho tiempo. Sí. Un día te pedí perdón, te dije, no voy a jugar más contigo, y jamás te volví a mencionar. Es verdad, es verdad, pero por eso quiero, en ese sentido quiero decirle a Janio que ahí no estoy muy de acuerdo con él porque no te considero un hombre en las redes sociales que hayas hecho daño. Sin embargo, sí me ha llamado la atención siempre, toda la vida me ha llamado la atención de que tú, cada vez que yo escucho el audio de Donatello deseándole cáncer a tus niñas tan bellas, tan preciosas y tan maravillosas, a mí se me remueve el alma porque yo digo, coño, tiene que haber algo, algo muy, muy, muy fuerte, tiene que haberte removido Dios, como dices tú, tu corazón, para que tú perdones una cosa así. Porque yo no perdonaría jamás. Déjame explicarte algo, corazón. En ese tiempo, yo y Donatello nos tiramos con las espuelas, nos dimos muy duro, tanto yo a él como él a mí. En ese tiempo, fue un tiempo en que yo dije muchas cosas que después hasta a mí me dolieron. En el que Donatello también salió, sacó a reducir el problema de las niñas y te pasaron muchas cosas. Pero directamente te voy a decir algo, Enloy, yo lo que más tengo dentro de mí es un corazón bien grande para aprender a perdonar, entender que cada cual tiene que arrepentirse. Entonces no tenemos derecho a estarnos ofendiéndonos toda una vida y a estar metiéndonos unos con otros toda una vida y mucho menos. Por ejemplo, a ti te han sacado videos de todos tipos y te voy a decir, cuando sacas las nalgas tuyas, a mí de tirarte no me dan ganas, a mí me dan ganas tirarte pero con la mano. No, pero mira, escúchame, a mí los videos, pero mira, 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 a mí los videos que me han sacado son videos que yo misma lo he hecho público para mi público. Correcto, correcto. Cuando yo le mamé la pinga a mi marido, que lo tengo aquí al lado mío, porque mi marido siempre está al lado mío, cuando yo le mamé la pinga a mi marido, evidentemente, yo se le iba a mamar delante, detrás, de costado, de lado, donde sea, porque yo soy así, eso soy yo. Eso soy yo, a mí eso no me importa. Además, eso estaba riquísimo, no puedo dar lucha con eso. Riquísimo. Mira lo que dice mi marido de arriba, que ustedes son una partida de tontos, todavía le mamo la pinga a mi marido, hago lo que me da la gana, no me importa porque mi marido sabe quién soy yo y punto, y se acabó el asunto. Eso es una estupidez. Ahora, a dónde vamos a lo siguiente. Mira, todas esas faltas de respeto de Nancy, con Janio, por gusto y para nada, porque ella se metió en una guerra, que no era ni de ella, se metió a tirarme a mí, después ahora le ha tirado Janio. Esa es parte de respeto de decirle a Janio, no, porque tu marido, porque tú estás solo, tú eres una coño de tu madre, vieja maricona, coño de tu madre, que tú lo que tienes que preocuparte es de buscarle una casa a toda la gente esa que tú tienes, en el palacete ese donde tú vives, que tienes a todo el mundo metido ahí adentro, te das como que tú eres millonaria, y usted lo que tiene que poner es mucho ladrillo, mucho cemento, limpiar mucho el piso, para hacerte tú la millonaria. Tú eres una coño de tu madre, normalito, te lo digo, tú eres una coño de tu madre y me recingo, normalmente, en la caravela de tu madre y en de tu padre, que dentro de poco se va del aire también, normalmente, eso para empezar. Después, termino diciendo algo, mira, Nancy, yo, si te digo la verdad, esta mujer tiene que tener un problema, ella tiene que tener un problema de logística propia, el marido no se la cinga, no, pero ¿quién se la va a cingar si esa mujer parece un hombre? ¿Esa mujer parece un hombre? Entonces, el marido que tiene, que es un gnomo, es un nomito, un sonso mongo, que si tú le ves la cara, parece que tiene síndrome de Down, y perdona a la gente que tiene síndrome de Down, pero es que él le ganó, ese hombre le ganó, entonces tú la ves ahí en el carro, papi, es verdad lo que yo digo, el tipo ni habla, porque no tiene ni, no puede ni moverla aquí, Javier. Ese hombre tiene síndrome de Down, hermano. Vaya, un chamaco con síndrome de Down se expresa mejor que el marido de ella, entonces tú la ves sentado, como, como, no sé, no sé ni qué palabra ponerle, sentado en un sofá, tirado ahí como una, una marmota, entonces la otra, la que se hace la fiera, la ta, 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 mamá, lo que tú tienes que hacer es cingar, búscate un negro que te mete un pingón y te reviente todo tu culo, maricona, ya deja a Jánio tranquilo, ponte para lo tuyo, búscale casa a tu familia, si no puedes, porque tú estás en bancarrota, mi hermana da el culo, o ponga, no moverse tuyo, que se ponga a hacer algo productivo, algo, ¿tú entiendes? Ya para con Jánio, Jánio no tiene familia, porque desgraciadamente su marido se le murió, que eso le puede pasar a cualquiera, no tiene madre, porque su madre se murió de una enfermedad, ya está, ¿por qué tú tienes que seguir recancitrante, queriendo hacer daño? Tú eres una coña de tu madre, y me estoy recingando en el corazón de tu madre, y me estoy recingando en tu padre, que lo vi que estaba muerto, porque soñé que estaba muerto tu padre, para que creas en mí, para que creas en mí, eso es para que lo sepa, vaya, para que lo sepa, para que no vayas a comer pinga, y ya dejen a Jánio tranquilo ya, vaya, el que quiera que, el que quiera que, no me lo sé, el que quiera que me tire bala, todo lo que quieran, el que dejen a Jánio en paz, dejen a Jánio en paz, tírenme las balas a mí, que yo tengo para todos ustedes, para todos y todos ustedes, Nancy, y te voy a poner el vídeo hoy, cuando tú estabas llorando, en la directa de, porque tú ahora le estás tirando a Jánio, pero cuando a ti el vito, te hizo la vida un yogur, que te dijo que iban a ir a por tus nietos, que iban a acabar contigo, tú saliste en la directa de Jánio, llorando, me tienen nerviosa, yo no sé qué voy a hacer, y cuando Vardy y Seriocha, acabaron contigo, coño de tu madre, ¿de dónde cojones, tú has sacado esa valentía mija, si tú has sido una penca, toda la reputa vida tuya, toda tu puta vida, tú has sido una penca, coño de tu maldita madre, negra mona, porque negra mona eres tú, a mí tú no me ofende, que tú me digas negra mona, negra eres tú, porque la madre que tú te raya, en el campo de viejo, eso no tú vives, es hacer una negra, una negra prostituta sin gas, ¿tú me entiendes? Entonces, mira lo que te voy a decir, llámate a capítulo, llámate a capítulo, y deja a Jánio en paz, mi hermana, deja a Jánio en paz, porque Jánio puede ser maricón, pero no es mujer, a ver si me hago entender, pelea conmigo, tírate conmigo, yo quiero que tú te tires conmigo, te tengo abierto todos los cañones, tírate conmigo, deja a Jánio, yo estoy aquí para frentear contigo, maricona, tú no dices que tú ibas a venir a Londo, a comprarte un castillo, quiero verte, quiero que te aparezcas en la puerta de mi casa, para que tú veas donde yo te voy a poner a ti los ojos, maricona. Yo te voy a tumbar esta directa, porque de verdad que ustedes me ponen triste, de verdad que ustedes, de verdad que ustedes, de verdad, Jánio, mira Jánio, Valdi, te quiero mucho, te voy a escribir por privado, y ya tú sabes que yo a ti te quiero, siempre. De verdad, ya no estoy para estas cosas de las redes sociales. Esto es un asco, esto es un asco, esto es un asco, mi hijo. Tengo hoy en día, por tantas familias que están muriendo, y tantas personas. Esto es un asco. Y estas cosas que están pasando, de verdad que ya no me, no me agrada, no me agrada, no me agrada ver, y yo puedo entender tu posición. A mí también me da asco, me da tristeza, me da todo, pero lo que uno no se puede quedar callado, porque si esa coño es su madre, me menciona 24-7 a mi madre, el otro también me menciona a mi madre, y todo el mundo hace lo que le da la gana, yo te voy a mencionar hasta la madre que tú enterraste, maricona, que no tuviste ni dinero para enterrarla, dicho por la gente del pueblo tuyo. Que me va a sacar el pasado, cuando yo nada más que entré aquí, señores, a saludarlo, a decirle que la hija está acabando. No, ahí Jánio se equivocó, ahí Jánio se equivocó, hoy voy a hablar con él, porque tú no eres una persona mala, como él te ha descrito, no ha sido así, tú ha sido un jodedón, has dado tremendo perro chucho, has sacado temas del momento de las redes, pero como él te describió, no estoy de acuerdo, no, yo no. Entonces, Jánio, tú sabes que mi amor te amo, tú sabes que te quiero mucho, yo también mi vida. Tú sabes que tú conmigo puedes contar para lo que sea, pero ya no estoy, yo no estoy para esta guerra, a mí la señora me puede sacarte lo que quiera, que Dios la proteja y la cuide, porque yo no me voy a poner, yo ni le voy a contestar, ni me voy a poner en estas cosas, en las redes sociales. No, Valdi, ya tu época pasó, acuérdate la época tuya, cuando tú acabaste con Nancy, que llamaste, imagínate, lo que te pueden sacar es cuando tú llamaste a la fotografía, mi herdera esa que tiene ella, tú me entiendes, que tú llamaste al trabajo, tú ese rollo, tú te acuerdas, la hice sin querer, la hice producto, ay, espérate, me voy a poner la cara, ¿cómo va, Arti? ¿cómo es? Ya no soy señora de reírme, me voy señores, los quiero mucho. Dale papi, un besito. Cuídate, cuídate, amor, mi vida. Bye. Bye.